Hola gente de 1895, yo soy Liliana Jiménez. En este vídeo quiero decirles cómo es que nos vamos a organizar para estar subiendo vídeos en el canal. Vamos a comenzar desde cero para complementar información que a lo mejor le hace falta a los vídeos anteriores para que ustedes despejen sus dudas. Algunas personas siguen preguntando las mismas cosas y creo que es porque no ha quedado claro o porque tal vez no ven todos los vídeos. Es por eso que me puse a revisar los libros y aquí se los voy a presentar. Los libros los voy a presentar por año de publicación. El primero es el manual de cámara y cuarto oscuro que se llama fotografía creativa que es del año 1976. El siguiente libro es de 1985 y es el libro de fotografía en su tercera edición. El siguiente es de 1994 que también es el libro de fotografía en la edición sexta. Y por último tengo el libro de fotografía del año 2002 en su séptima edición, pero aquí ya están añadiendo la fotografía digital. Así que tenemos varios libros de diferentes décadas y vamos a estar comparando la información que daban en los 70s, 80s, 90s y 2000 en base a la fotografía análoga porque como la fotografía ha evolucionado a través del tiempo el concepto o el principio básico de la fotografía es una caja hermética a la luz con un orificio para que la luz entre y se pueda proyectar en una pared de esta caja. Con ese principio básico vamos a partir para aprender a utilizar nuestra cámara fotográfica desde una estenopeica hasta una cámara digital. Por último quiero decirles que estoy a través de mis redes sociales para que ustedes se comuniquen conmigo puedan dejarme sus comentarios, preguntas, dudas o si quieren echar un rato de platicada en este tiempo que estamos en contingencia y que estamos en casa puedan hacerlo a través de las redes sociales que tengo en la caja de descripción de este video. Les deseo a todos que estén bien, cuídense mucho y no salgan de su casa si no es necesario. Yo soy Liliana Jiménez, nos vemos en el próximo video de 1895. Adiós.